¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión será de un tipo de juego que no es muy común en Roblox, los juegos de un jugador, ya que la mayor parte de los juegos que hay en Roblox son para jugar con otros jugadores. Pero eso sí, algunos de estos juegos tienen opción a multijugador, pero yo solo me centraré en la parte principal de un solo jugador. Además, si os acordáis, no hace mucho que subí un top de los mejores juegos para jugar con vuestros amigos en Roblox, pero muchos de vosotros se podría decir que, bueno, tuvisteis un pequeño problema con estos juegos. Así que chicos, no tenéis de qué preocuparos porque este vídeo va dedicado a todos vosotros. No penséis que no podéis disfrutar de un buen rato en Roblox por no tener amigos, ya que yo os traigo los mejores juegos de Roblox de un jugador. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Party.exe. Y en el puesto número 5 tenemos un juego bastante antiguo de Roblox, ya que fue creado en el año 2011, y este es uno de los primeros juegos de su estilo que ha tenido Roblox. Party.exe es un juego que combina el humor y el terror, lo que a mí me parece una muy buena combinación. Y trata de un jugador que al acudir a su fiesta de cumpleaños pasan un montón de cosas extrañas. Lo mejor de Party.exe es que serán nuestras decisiones las que determinan el final de la historia, ya que este juego cuenta con 12 finales diferentes, dos finales verdaderos y otros 10 finales falsos. Y aunque el mapa a primera vista parece pequeño, todos los finales se encuentran en él. Unos están bien escondidos y otros, bueno, solo tendremos que pasar por una puerta para saber que estamos bien muertos. Número 4, Lightbulb. Y en el puesto número 4 os traigo otro juego de terror, pero en este caso no combina el terror con el humor, sino que lo combina con la aventura. Y perdonadme si os traigo muchos juegos de terror para este top, os prometo que los siguientes juegos no van a ser de miedo, pero aún así estos dos juegos de terror son muy recomendables. Continuando con Lightbulb, esta es una historia que cuenta con 5 capítulos, y a grandes rasgos el juego trata de escapar de una sombra maligna, la cual nos irá persiguiendo mientras intentamos huir de la casa, que es como si fuera un laberinto, ya que os vais a perder con mucha facilidad. Lightbulb cuenta con una ambientación muy buena, unos controles muy sencillos, y a pesar de que los diálogos estén en inglés, muchos son sencillos de entender, y esto no quiere decir que igualmente no nos vayamos a llevar un buen susto. Igual que Party.exe, Lightbulb cuenta con varios finales diferentes, en este caso son 3, el final bueno, el final malo, y el final verdadero, así que tendréis que jugar varias veces si queréis encontrarlos todos. Número 3. Parkour. Y en el puesto número 3 os traigo un juego del que he hablado ya bastante en mi canal, Parkour. A pesar de que no es exactamente un juego de un jugador, ya que en el mismo servidor podéis ser hasta 30 personas, este juego está hecho para jugar de forma individual, todo el progreso que hagáis en el juego será por vuestra cuenta, y aunque veáis a más gente por el mapa saltando de un sitio a otro, no necesitáis a nadie para pasaroslo bien. Parkour es un juego que requiere bastante tiempo de juego para aprender los controles, ya que estos son bastante complejos, pero una vez te haces a ellos, te resultará muy fácil ir saltando edificio en edificio por la ciudad. Y ya que hablamos de la ciudad, esta es bastante grande, así que si te quieres dar un paseo por ahí será raro encontrarte con otro jugador. Además, para el mapa hay diferentes desafíos contra reloj, easter eggs y mochilas con las que podremos conseguir skins, con lo que precisamente no es un mapa vacío. En esta ciudad tienes un montón de retos de diferente dificultad, y a medida que vas mejorando, podrás acceder a sitios que al principio te parecían imposibles de alcanzar, con lo que si la dificultad del juego no supera, vais a echar muchas horas a parkour, os lo aseguro. Número 2, Robot 64. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que no parece ni de Roblox. La verdad me sorprende mucho como este juego no tiene más visitas, ya que podría ser perfectamente un juego externo a Roblox. Robot 64 es una copia de Mario 64, ya que como podéis ver, en lugar de jugar con Mario jugamos con un robot llamado Vivo. Además las monedas son caramelos y las estrellas son helados. Igual que en Mario 64, podemos explorar de forma libre los diferentes mundos que tiene este juego, en el que encontraremos caramelos, los cuales son la moneda del juego, helados, que son el objetivo principal del juego y que sirven para desbloquear nuevos mundos, y además en estos mundos también nos tendremos que enfrentar a enemigos y en ciertas ocasiones también a voces. En cada uno de estos mundos tenemos mucho por descubrir, hay muchos rincones escondidos en los que podéis encontrar helados, así que tenéis que explorar cada uno de estos mundos todo lo que podáis. Y si por si todo esto fuera poco, también hay un modo en el que podemos crear nuestros propios niveles, así que nunca estaréis aburridos de este juego. Por último deciros que también encontraréis a otros jugadores por el mapa, pero eso no afecta en nada vuestra partida ni vuestro desarrollo o la historia. Igual que el juego de parkour, está hecho para disfrutarlo de forma individual, aunque siempre existe la posibilidad de jugar con algún amigo. Número 1, Escape Room. Y en el puesto número 1 os traigo uno de los mejores juegos de un jugador, ya que fue premiado el mejor juego de un jugador en los Bloxy Award de 2018. Para el que no lo sepa, un Escape Room es un juego donde estaremos encerrados en una habitación, y tendremos que resolver distintos rompecabezas para poder avanzar. Y así seguiremos resolviendo nuevos acertijos hasta conseguir escapar de la habitación. Este juego es el mejor juego de Skyrim que tiene Roblox, y nos ha llevado el premio Bloxy por su cara bonita. Los mapas están muy bien ambientados y los rompecabezas están muy bien trabajados. Algunos son sencillitos y otros tendréis que pensar bastante para poder resolverlos. Respecto a los mapas, tenemos unos cuantos packs de mapas. El pack inicial está disponible para todos y cuenta con 3 mapas diferentes. Los demás packs tendremos que desbloquearlos usando llaves del juego, las cuales las podemos comprar o las podemos desbloquear al subir de nivel. Y para subir de nivel tendremos que superar con éxito las diferentes Escape Room que tenemos gratis, aunque quizá tengamos que hacerlo varias veces para poder conseguir suficiente nivel. Además en este juego contamos con un modo multijugador, pero como ya os dije no voy a hablar de este modo en este vídeo. Pero si tenéis la ocasión de probarlo, os lo recomiendo muchísimo. En resumen, si queréis poner a prueba vuestras habilidades de resolver puzles, os recomiendo muchísimo Escape Room, que además de llevarse el Bloxy Aguard de 2018, se lleva un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que ahora podáis disfrutar de jugar a Roblox en solitario. Y si por casualidad me he olvidado de algún juego bueno de un jugador, no olvidéis compartirlo en los comentarios, ya que los juegos que he puesto son los que a mí me parecen los mejores. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.